muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy óscar bienvenidos al estreno del dlc de resident evil villas sombras de rose dlc que ha salido hoy mismo que vendréis bueno veréis en el canal este capítulo el mismo día del estreno día 28 y que promete mucho es lo poco que he visto que no me ha querido spoilear demasiado promete mucho vale ya sabéis que este dlc viene incluido en un pack se llama expansión de los winter que trae unos modos de juego nuevos para los mercenarios y la opción de jugar resident evil villas en tercera persona vale con la cámara en tercera persona si estáis interesados vale ya os subiré un vídeo de cómo se ve villas jugando en tercera persona nosotros nos vamos a ir a la partida de nuestras sombras de rose vale y le vamos a dar a la nueva partidita vale en dificultad normal os dejo con la secuencia introductoria y ahora seguimos es que siento llegar tarde tranquila hace buen tiempo querías hablar de algo importante espero que no sea de chris y de su operación porque ya le dije a él que de eso nada sé en qué líos os mete a ti y el escuadrón jaunwald no gracias no es eso es algo sobre ti de mí estoy preocupado cómo van esos estudios en serio eso es lo que querías decirme esas chicas siguen molestándote si aún me tratan como a un monstruo mírame de monstruo nada lo soy y lo sabes y por eso no me acerco a nadie en el instituto si supieran lo que soy así que no tienes amigos con los que hablar hablar sobre que de que no soy humana o de que soy un bicho raro pero tranquilos casi nunca mato a mis amigos y si hubiera una manera de librarte de tus poderes haría lo que fuera por eso bien bueno deja que te enseñe algo ya sabes lo de miranda y la mutomicosa lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos como yo exacto lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión cristal purificador si conseguimos uno podríamos debilitar o incluso eliminar tus poderes ¿estas de broma? no no pero sus notas no están completas sin embargo creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta pues venga ¿a qué esperas? ¿dónde está? ah... ahí dentro ¿qué? eso es un fragmento de la megamiceta almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella incluyendo a miranda y todo lo que ella sabe si entras en su consciencia podrías averiguar el misterio del cristal purificador espera ¿cómo que entrar en su consciencia? bien te explico tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido esto es de locos tú estás loco sí sí sí, Rose, pero no hay peligro vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien ¿crees que funcionará? creo que hay que intentarlo ¿qué hay que perder? ¿cómo hacemos esto? tú... joder, yo... no lo sé prueba a... tocarlo tú a ver qué pasa vale vale bien ¿por qué no? no... no lo sé... no lo sé, no lo sé o no... ¿Pero qué le pasa? ¡Cállalo! ¡Monstruo! ¡Bueno! ¿Y a ti? ¡Monstruo! ¡Por favor, ya basta! ¿Aún estoy aquí? ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás, Key? Esto... no me gusta Encuentra el cristal purificador Bueno, tenemos el control de Rose Ya sabéis que esta expansión se acuerda en tercera persona A ver, que he visto que por aquí Espera ¿Qué? Venga, camina un poquito A ver dónde vamos Explora los alrededores ¿Dónde demonios estoy? Parece un subterráneo o algo así Una especie de calabozo o algo así Vamos a ver Nada por aquí... ¡Eh! Ahí hay algo Interactual Si no me doy prisa seré la siguiente Necesito el cristal Si no me doy prisa Vale, venga, sigamos por la escalera A ver, algún sitio nos llevará esto A ver, dos caminos Vamos por aquí a la izquierda primero Uy, ¿qué es eso? Interactual Un zapato ¡Ja! Con sangre Con sangre O lo que parece ser sangre No sé Sí, porque se ve ahí en el suelo que... ¡Uh! Algo chorrea Uy, la brigen, ¿qué es eso? Vale, venga Parece una especie de... Como un masaje latinosa o algo así, ¿no? Déjame salir ¿Hay alguien ahí? Es peligroso ¿El qué es? ¿Por qué? Espera Voy a buscar la llave Vale No tengo la llave Hay que encontrar la llave Vamos a mirar por aquí Encuentra el cristal purificador Encuentra la llave de la celda Por los alrededores Vale A ver... Nada por aquí ¿Qué misterioso es todo esto? No estoy apagada Nada ¿Espejos? Vale, puerta cerrada Oigo algo Como un chirrito De fondo ¿Se ha quedado mirando ahí? A ver Quieto Uh, no sé Bueno, eso parece ser un montón de cadáveres Rose Joder Es... Es... Mi nombre Ya lo ves Bueno, vamos a ver Aquí no había nada, ¿no? No Venga, por aquí Mira, tenemos aquí un documento Mi arte se basa simplemente En decorar los cadáveres De las conejitas La putrefacción no es problema Notas Con un poco de maquillaje Parecen más vivas que nunca Examina tus notas Con... Eh... A ver... A ver, espérate un momento ¿Con qué me ha dicho? ¿Quiere tocará la... Lo de las notas, tí? Ah, con el panel táctil Notas El cristal purificador Cama ha hablado de un cristal purificador Que me permitiría librarme de esos asquerosos poderes Vale Dijo que podría encontrarlo en esta especie de conciencia De las migas micetas Supongo que tengo que encontrar las memorias de Miranda No tengo ni idea de cómo funciona esto Pero por lo visto no es peligroso Hay que intentarlo Ya, ya ves Vale Eh... A ver... Ahí estamos Sala de tratamiento Vale Dice... Llave de la celda O sea, nos señala dónde está la llave y todo Uy... He visto una sombra ahí O sea, esto O sea, esto A ver... No, nos señala dónde tenemos que poner la llave Dónde está la llave Llave de la celda Llave de la celda Vale ¿Qué coño es esta cosa? Vale, ver objetos clave Llave de la celda Ya pequeña y oxidada Le han dado bastante uso Puedo examinarla con X Ah, mira, puedo girarla Tiene como una... Vamos, imagino que sea Eso no se mueve, ¿no? Vale ¿Esto qué es, tío? Que ha echado a papote el techo Estoy viendo un montón de ruidos, tío Vale Vale Vale, por ahí nada Por aquí Mapa Vale Sí, sí, tengo claro ¡Qué asco! Está cayendo mucho chapapote, eh Por aquí Por aquí ¿Vamos bien? Justo, a la izquierda Esta Venga Usamos la llave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! ¡Morso! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! Es como una especie de doble de Rose, ¿no? A ver. Yo creo que ha venido por aquí, ¿no? Sí. A ver. Ah, que está moviendo el cadáver, que estaba allí apoyado porque ahí hay un agujero en la pared. A ver. Venga, entre las dos. ¡Eh! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Qué curioso? No sé, se ha encontrado Rose con alguien que es exactamente igual que ella. Va vestida así un poco más, no sé, más tipo poblerina, ¿no? ¿Qué coño? ¿Otra? Pero bueno. ¿Otra allí? ¿Otra ahí, jodida? ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡Eh! ¿Me estás escuchando? ¡Pues no! ¡No está! Falta algo. Encuentra la palanca que falta. Vale. A ver. Lo único cosito por donde me puedo tirar es por aquí. La palanca de Star tiene que estar por aquí. Interactuar. Necesito esa palanca cuanto antes. Debo seguir hacia lo más profundo. A ver. Vale, por ahí. ¿Puedo subir ahí? ¡Ah, amigo! Ya no puedo subir. Vale, tengo que dar la vuelta. Necesito la palanca. R3, agacharse, levantarse. A ver. Una palanca. A ver por aquí. Tarado por dentro. Vaya. ¿Se ha oído? ¿Se ha oído? Pero bueno, otra Rose. Y otra más. Pero bueno. A ver. ¡Hostia! Ahora, ya tengo la palanca. ¿Qué demonios está pasando aquí, tío? Esto es más raro. Abierto. Solo oigo gritos aquí, nada más, ¿eh? No! ¡Ban! ¡Ban! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Están por todas partes! ¡Vale! ¡Corre! ¡Por la palanca! ¡Venga! ¡Toca la palanca! ¡Venga! ¡Está abierto! ¡A ver! ¡Por donde corre! ¡Ahora es abierto! ¡Mierda! ¡Genial! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Esto me suena! ¡No! ¡No he salido! ¡No! ¡András! ¡Qué coño! Alguien nos ha abierto, vámonos, echando leches. Por aquí, por aquí, por aquí. This way, this way. Vale, ahí no puedo hacer nada. Aquí, agáchate. Y vamos a ver dónde nos lleva esto. ¿Qué me ponía? This way, pero había un montón de cacharros ahí apilados y no se podía pasar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. Debo encontrarlo. Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... Gabriel... ¿Michael? Vale... Michael... ¿Y ahora qué? Vale... Vale... Usa la máquina de escribir para guardar tu progreso. Muy bien. Lo hemos guardado. Vete mientras puedas, nos ha dicho. Vale, no hay nada. ¡Anda! Y ahí hay otra puerta. ¿Qué me dice el mapa? Salón. Bueno, estamos en el castillo Dimitrescu, por lo que veo. Esta tarea supone un gran honor para mí. Me complace informarles de que el vacío líquido que me proporcionó tiene propiedades espectaculares. Es de gran ayuda para mis perros durante la caza, sobre todo cuando persiguen a su presa. Además, ralentiza y acorrala a esas criaturillas. Algunas han sido tan estúpidas que, al tropezar con él, se han sido devoradas por completo. Con esto, estoy seguro de que seré capaz de cumplir con sus expectativas y obtener los resultados que desea. Pues muy bien. Una piel de oso, ¿eh? Por lo que veo. Una coma muy chula, muy elegante. Vale, por aquí nada. Parece que no puedo interactuar, ¿no? Ni con los muebles ni nada. No, el dormitorio este está muy chulo, ¿eh? Vale. A ver. Coger medicamento. Vale. Estoy en marrón. Me voy a esperar un poquito, ¿vale? Pobres criaturas. Que tienen tu mismo aspecto, no lo olvides. Yes, no es que yo tengo la atención ni lesiones. No. ¡Oh, gracias! ¡Adiós! Bueno, ya tenemos a otra Qué vivaz, ¿verdad? De haber empleado ese esfuerzo en correr La persecución habría sido mucho más excitante Déjame, déjame Creo que esta conejita carece del poder necesario Qué pena Si hubiera tenido más agallas y hubiera escapado ese cristal, ahora sería suyo El cristal ¿Quién es? Ahora tenemos otra conejita que perseguir Vamos a ver lo rápida que es ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! Vale Escapa de los muertos Podrías correr un poquito más, ¿eh, Rous? Cerrado por dentro Cruma que son medio tontos Nada por aquí, nada por aquí ¡Una salida! ¡Mierda! ¡Mierda! Media vuelta ¿Para dónde? Para adentro ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Cómo? ¿Así? 5 o 6 balas He comido cada bicho de estos Vale 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 Coger Munición de pistola Para recargar el cuaderno Vale, tengo para abatir a otro más, ¿eh? No más Vale Nada por ahí ¿Y eso qué es, tío? Bueno ¿Por dónde ha venido el bicho? Me pregunto dónde estará la siguiente conejita No tengo nada más que la pistola Vale Consigue el cristal purificador Vale No puedo pasar por ahí A ver Por aquí ¿Y esto? ¿Debe de ser el cristal? Interactuar Un cristal enorme brilla con una luz pálida De azul De azul A ver Me pone que inserte algo Que no tengo Vale Las discípulas anhelan Sus máscaras de bronce, plata y oro Supongo que necesito esas máscaras Eso parece Vistiendo sus túnicas La luz será liberada Vale Muy bien Necesito encontrar tres máscaras Que estarán por ahí, digo En algún sitio Guardar De momento no Lo que quiero saber es Puedo Solo puedo disparar con la pistola ahora mismo ¿No? No tengo ningún ataque Sin gastar munición A ver por aquí ¿Eso qué es? Ah, eso Como un molde Dame aquello Que ve la verdad Todavía de tres ojos Una llave Con tres ojos Que no tengo tampoco Claro Vale Las puedo abrir aquí Cadena Necesito algo Para cortar esa cadena Una cizalla o algo similar Bien Munición de pistola A ver Viene un bicharraco de esos Tengo doce disparos Vale Aquí tampoco hay nada ¿No? ¿Qué es? La bocina Vale Hay un tristan ahí Tengo muy poquita munición A lo mejor lo que puedo hacer Es esquivarles Rodeando la mesa Y me evito Gastar munición Sí Corta cadenas Ja, ja, ja Pasa Uf Que hostima Me quiero gastar munición Pues no gastar munición Pues pasa Gasta Tiene que haberlo batido Pero bueno Que pone Over here Ven aquí Te ayudará No puedo No puedo O sea que estoy sola Genial Vale Muy bien Vamos a cortar la cadena ¿No? Corta Y esto de acceso al patio Si no lo veo mal A ver Si por aquí hubiera algo interesante Nada Están estas cosas macho A ver Forún culo Repugnante Prueba a disparar A ver No No, están municiones mal Hierba Hierba Vale Objetos Tal, tal Crear objetos Medicamento Con una hierba Y un fluido químico No tengo un fluido químico No puedo hacer nada De momento ¿Cómo? ¿Núcleo? ¿Dices ese Pulto asqueroso? ¿Cómo puedo romperlo? ¿Mis poderes? Estoy aquí Para librarme De ellos Bien Vale Pero ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? Ha dicho amplificador ¿No? Busca el amplificador De poderse Bueno Antes de seguir por ahí Vamos a cotillear un poquito por aquí A ver si hubiera algo interesante Municiono algo A ver Nada Iba a ver si han ocultado algo Pero no No sé si podré subir A ver ¿Puedo subir ahí? No Y esto Nada Tampoco Necesitas amplificador Vale Vale Que será la sustancia Que usaré Para poder usar Los poderes de horror Digo yo ¿No? Una jaula ¿De qué es eso? Ah Esta era una de las jaulas Que había en los esteriles Pero sí Mientras no tenga Lo del poder Me parece a mí Que no puedo hacer nada A ver Esa puerta de ahí Por cierto Me voy a echar El medicamento Vale A ver Por aquí Por si hubiera algo No Vale Hay un ojo En la puerta Grabado Así como un símbolo demoníaco Nada No Tengo que ir a por el amplificador ese Y ya empezar a romper Todos los núcleos Y se me irán abriendo caminos Digo Digo Que no sea ciencia cierta A ver esto Vale Mira Una puerta con tres ojos Aquí hay que buscar Mucha llave Por lo que veo ¿Eso qué es? Pólvora Con la pólvora Se podía fabricar munición ¿Verdad? Sí Pero no me aparece la opción Porque para crear Munición de pistola Necesitaría también El fluido químico Tanto para Para crear munición Mira Otra Otra como ella Como para crear curas Así que Como no tengo fluido químico De ningún tipo Vamos Otra más Joder A ver Nada por ahí Fluido químico Hierba Más fluido químico Pólvora Más fluido químico Puede que haya incluso más objetos que combinar Haré lo que sea necesario para sobrevivir Vale Vamos a crear Eso Munición de pistola Vale Crear objetos No Necesito Para crear un medicamento Necesito fluido químico No tengo Vale Ya conseguiré más A ver Nada por ahí Vamos a ver si puedo abrir esta puerta Vale Cerrar por dentro Vale A ver Otro de esos ahí Nada por aquí Tranquilos Tranquilos Otra row muerta por aquí ¿Qué es? Lega ¿Qué es? ¿Quién? Ey Lazio ¡Nameажу mí! ¡Nameuu! ¡Name Reno! es la tarde no no le puedo salvar me quitas todos los años por lo menos a ver qué es eso que hay pólvora vale pero necesito fluido químico cuida con eso cuidado cuidado eso no me gusta ni un pelo chapa potes vamos a agarrar un poco mira fluido químico un medicamento vale ahí tengo hasta que no consiga el poder nada a ver qué es esto una chimenea qué chula no no viene no vale allí hay una caja sí pero para coger esa caja de corromper ahí no no puedo pasar de momento sólo seguir avanzando que pone atelier por ahí no puedo pasar si intento pasar igual hay otra manera de cruzar sí mejor me tienen agujeros por ahí se podrá pasar bueno vamos a ver una rampa esto es interactuar vale se supone que me tengo que dejar caer en la escalera digo eh a ver despacito vale doy por hecho que voy bien eh venga sigamos mira escalera que puedo subir vale mira aquí está automáticamente ella la linterna ahí tiene pinta de que puede puede haber algo pero no puedo acercar el chapapote este me da malas pinas si me acerco me va a atrapar seguramente así que de momento el chapapote si no tengo necesidad no me voy a acercar ahí a exponerme vale nada por aquí a ver mira tenemos he averiguado cómo desestabilizar partes de la red de la mutomiseta introduciendo una fuerza disruptiva que bloquea los auto inductores que usan para comunicarse por ejemplo los núcleos acolazados de hongo conocidos como esclerocio empiezan a romperse a nivel celular y desintegrarse al ser interrumpidos el esclerocio se forma cuando la mutomiseta se desarrolla en otros puntos sirviendo como anclaje normalmente está asociado con un parche de vacío líquido a través del cual se ha expandido el hongo cuando los auto inductores del esclerocio son interrumpidos este empieza a romperse cualquier vacío líquido conectado al esclerocio se desintegrará parece ser que desestabilizar el esclerocio envía una señal indicando que dicha posición ya no es apta para la mutomiseta lo que provoca una retirada a gran escala muy bien vale me llevo esto que para combinarlo con el fluido me permite sacar una curita y esto que es frasco 1 de variante RV ¿y qué se supone que hago con esto? ¿concentrarme? vale me siento un poco diferente vale a ver si funciona un salón en un núcleo venga vamos a ver un guardado vale vamos a ver voy a hacer tu camino enfoca aquí ¿será así? no hazlo aquí R1 destruye los núcleos del hongo vaya bien munición de pistola vale pues venga a destruir todos los núcleos que encontremos cuidado un tristán vale espérate ah mira chapa se va a hacer puñetas y me cargo el núcleo vale genial a despejar el escenario ¿eso qué es? pólvora vale pero mientras no tenga el fluido no puedo hacer nada aquí ya miré que no había nada encima de la mesa bueno pues todos los núcleos que vayamos ahora mirando los vamos a hacer pedazos venga baja Ruf ole un salto a lo bruto me he de usar la escalera a lo bruto a ver núcleos núcleos ¿dónde hay núcleos? ahí ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja? me tendré que acercar a lo mejor un poco tengo que estar más cerca ahora hay que acercarse más vale ahora se va todo a hacer puñetas y se despeja esto vale curioso vale por aquí hay algo para coger ¿eh? ¿tristán? está golpeando la puerta ¿no? venga vente para acá artista 5 disparos ¿eh? 5 disparos tumbamos a un tristán lo que no sé si podré utilizar el poder del núcleo con estos pichos ¿vale? vale eso se ha derrumbado con lo cual ya no puedo pasar por ahí a ver por aquí una tortuga un mapa del mundo aquí no hay ningún secreto no nada por aquí venga a ver núcleos, núcleos busco núcleos vale ahí está vale un maletín tendrá un arma y es cargador de alta capacidad uh uh piezas adicionales piezas adicionales que aumenta la capacidad del cargador equipar vale se supone que ya está equipada ¿no? 9 claro es que no tengo más entonces vale bueno saberlo por aquí no hay nada más vale a ver si me asumo ¿está por ahí el núcleo? vale por aquí no puedo hacer nada imagino que habrá algunos que tenga que mirar mira por ejemplo aquí tengo otro que tiene no sé qué es eso ¿qué es eso? ah munición de pistola vale 10-5 pero lo tengo equipado ¿no? a ver equipar se supone que está equipado ¿no? aumenta la capacidad del cargador ahora ah vale que tenía que dar 16 muy bien vale pues eso está muy bien aumentar la capacidad del cargador espera vamos a mirar no dejemos ningún sitio donde podamos enchufar un núcleo allí de momento no puedo acceder ¿vale? en la sala de espera vale ahí va ¿otro distante de estos por aquí? no me ha visto ¿no? no a ver ¿por dónde va a venir? por ahí supongo ¿no? coño me estoy gastando más ¿eh? también es verdad que no le he atinado de lleno pero a ver vale vale me ha despejado esto porque aquí había fluido químico bien hay que fabricar munición chavales que estamos secos eh munición de pistola vale bien 16 y 3 19 a ver por aquí hay algo más nada a ver ¿dónde está el núcleo? ahí estás ya puedo pasar por aquí ¿dónde? hay dos hay dos pero vamos a ver si el núcleo le hace algo a estos bichos joder se va a echar encima joder la madre que le parió eeeh cabrón muérete joder lo que duran estos puñeteros bichos no vale para nada el poder ese del núcleo o por lo menos todavía a ver biblioteca espera sí he venido por aquí por aquí no hay ningún objeto para coger por aquí no vale estos bichos se beben las balas hay que esquivar algunos porque si no vamos jodidos vale escalera para abajo a ver a ver a ver ¿qué demonios es eso tío? uh muy grande eso muy grande espérate eso era muy grande no tengo munición vale aquí no puedo pasar y no sé si habrá núcleo por aquí para hacer pedazos no a ver vamos por aquí a ver vaya vale hay que bajar por la escalera por donde el bicharraco es encima tengo dos tiros de pistolas creo ¿no? sí yo creo que vamos a correr un poquito vamos a empezar a esquivar bichos porque si no estos tíos se beben la munición de una manera consigue la máscara de bronce muy bien mira vaya se me ha asustado algo ah mira pólvora ¿tengo para fabricar? no me falta fluido químico a ver no tengo fluido químico vamos a conseguir la máscara de bronce a ver ¿eso qué es? una nota ¿la he leído antes? no es una foto a ver una estatua con una máscara de plata ¿dónde estaba esto tío? puerta monocular al fondo del sótano ah donde vi la puerta la puerta está con el ojo vale sí abre la puerta monocular bueno primero vamos a quitar esto aquí no nos volvamos locos aquí hay algún núcleo sí también vale eso queda abierto hay nada vamos a conseguir la máscara ahora hace puñetas máscara de bronce vale tengo que encontrar tres ¿no? por lo que veo vale ¿eso qué es? mueble triocular estator de las discípulas cocina llave triocular ajá llave monocular mueble triocular vale y ahí tenemos una máquina para guardar ¿qué hacemos? pues vamos por aquí a ver sí aquí a ver vale pero ahí no puedo hacer nada vale o sea que por aquí no ahora mismo no puedo hacer nada porque aquí hay que poner la llave triocular a ver voy a investigar esto a ver nada ahí no puedo hacer nada de momento venga para el otro lado a ver a ver a ver hombre puedo poner la máscara a lo mejor ocurre algo no lo sé todo probar bueno primero voy a ver a él a ver esto de aquí vale ahí no tengo salida y aquí tengo la llave monocular que no la tengo tampoco hay que bajar al sótano por lo que veo hay que bajar al sótano vale bueno vamos por aquí ¿dónde era esto? a ver me ha dicho puerta monocular al fondo del sótano vale vale es por allí ¿no? recto sí venga ya que voy a pasar por aquí pues ya de hecho pongo pongo la máscara vale aquí no había ningún núcleo de esos rest a ver descansa ¿qué te preocupa? esto no debería estar pasando ¿por qué no te vas? la razón por la que vine no ha cambiado necesito el cristal gracias anda mira que majo mira que majo el tío vale ahí no puedo hacer nada me faltan las llaves vale vale voy a poner la máscara a ver qué pasa y ya que estoy voy a abrir aquí vale lo que no sé es si me la pondré automáticamente esta máscara no encaja aquí no es vale ¿es ahí? no he mirado qué tipo de enganche tiene a ver máscara de bronce sí se abre algo no se ha encendido una luz muy bien vale y en el piso de arriba a ver ahí tengo otro núcleo de esos está claro que tengo que ir a a donde me ponía ¿no? al fondo del sótano vale voy a echar un vistazo rapidito por aquí a ver qué hay pero como salga un enemigo me voy de patas porque no tengo munición para batirle esto que es va para dibujar la mano a ver consigue la llave monocular a la espera que le detecta ah mira esa puerta abre a ver a ver vale bueno interactuar cuadro de una mariposa está fijado y no puede moverse vale ahí hay que poner alguna cosa cuadro de la araña a ver cuadro de la araña el cuadro de una araña ¿puedo examinarlo? ¿tendrás algo por detrás? no a ver me lo he llevado para allá espérate no tiene nada vale algo habrá que hacer con el cuadro de la araña y ahí hay los depredadores permanecen unidos cada uno concentrado en su presa bueno y esto es un cuadro de un lobo este cuadro está fijado y no puede moverse cuadro de ovejas cuadro de ovejas vale el lobo se come las ovejas así que vamos a poner el cuadro de las ovejas ahí y luego es que me faltan cuadros es el problema la rana se come las mariposas puede ser y la araña que se come me falta un cuadro entonces este puzzle hasta que no encuentre el cuadro que me falta no puedo hacer nada vale vale estamos aquí en el vestibulo ¿no? voy a ir a guardar la partida chicos porque no quiero que se me vaya a ver allí una puerta y otra no quiero que se me vaya el capítulo de hora y como he abierto ahí voy a ver si puedo si puedo pasar sin encontrarme ningún disgusto por aquí a ver está chapado lo que pasa es que tengo ahí vale eso se ha abierto tengo una puertecita pequeña a ver ¿dónde va esto? ah está ahora la sala donde estaba el duque mira polvo para genial y esto es joder tengo que conseguir la puñetera llave esa tío esto lo abro con la llave esa a ver ¿qué hay aquí? hierba bien nada por aquí y hay una nota no recuerdo nada no sé quién soy o cómo he llegado aquí no sé absolutamente nada mis memorias están tan rotas como el rostro que escondo bajo esta máscara solo queda una sensación un hambre insaciable de ver sufrir a los demás la angustia en sus ojos sus gritos ¿quién será mi próxima víctima? mis perros están cargando la tarea tiene muchas caras pero ningún cerebro en esos cráneos es mi más preciado es a hueso y perseguirá a esas conejitas sin descanso esto sale la memoria del duque que está trastornado por lo que veo vale ahí no hay nada ¿no? no bueno vamos por aquí ahora mismo por ahí no puedo pasar hay chapapote hay tampoco con lo cual de momento no puedo ir ahí a guardar partida porque si me acerco ¿qué pasa? no 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 vale vale me está vistiendo que por ahí no puedo ir pero por ahí sí puedo dar un rodeo entrada hay una puerta que no he visto no bueno como ya voy a seguir grabando chicos lo vamos a dejar aquí justo al lado donde hemos puesto la primera máscara ya podría haber aquí una máquina de guardar por cierto que no sé si la había sí coño si es que está aquí la máquina de guardar perfecto bueno pues guardo partida eso es y nada más lo dejamos aquí nuestro primer capítulo Shadow of Rose sombra sombra de Rose este DLC para Resident Evil Villas que espero que os guste vale por ahí parte nada más os mando un saludo cuidaros mucho gracias gracias